Y le decía, mira, y la mamá decía, bueno, hija, callate, que todos los hombres son así. Y entonces la hermana y el primo y la prima, como que era mal aceptada la cosa. Llega esa misma pareja de Estados Unidos y la mujer le cuenta a una amiga, me creo que a mí son mi esposo, son mi esposo, y la otra que ya vive más tiempo acá le va a decir, no aguanté. Y la mujer empieza, o el hombre, a despertarse. Es por eso que yo tengo en la práctica gente que me dice, nosotros llevamos 20 años y nunca tuvimos problema, y ahora llegamos aquí y nos estamos peleando todos los días. ¿Por qué? Porque hay un aculturamiento, hay una necesidad de acoplarse de la igualdad. Porque esa mujer que aguantaba ya, quizá era la mujer que no salía a trabajar y se ganaba su sueldo y entonces tenía que un poquito aguantar, ¿no es cierto? Porque el hombre mantenía. Pero aquí no, la mujer va a trabajar, la mujer va a aportar, y entonces va a tener un poquito también, tiene, ¿no? Un poquito tiene el mismo derecho de tener sus necesidades resueltas. Pero entender el versículo Paloma, mira, ayer justamente estaba hablando con una pareja en la práctica que son cristianos y hacen cuatro días que no se hablan, y yo digo, no, 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 señor. Porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se ponga el sol. El señor sabía por qué. ¿Por qué? Porque ese enojo trae raíces. Entonces el otro ya no duerme toda la noche de la bronca, entonces en la mañana se levanta más enojado. Y a los tres días eso ya está perdido ya. Te va a explotar y va a salir por cualquier lado. Entonces, seguir el consejo del señor de que tenemos que pedirnos perdón. Y otra cosa que quiero, muy importante que vi bastante esta semana, es la guerra fría. No hablo más. No te hablo. Si ella no me habla, yo no hablo. Pero uno dice, dice la Biblia que no le gusta al señor soberano, ¿ok? Y a veces pedir a hablar no es ser tonto, ni ser estúpido, ni ser menos. A veces pedir a hablar es ser grande, es ser hermoso, es ser lleno del señor. Y decir, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos sentamos a hablar? No significa que no tenés razón al pedir a hablar. Significa que sos más grande que el otro. Porque bajar la cabeza y decir, rompamos este ciclo de violencia que los chicos están viendo, ya hablemos. Y dialoguemos. A ver si hay final para esto o no. Si es que tenemos que estar juntos o no. Si es que el señor va a hablar o vamos a dejar o vamos a hablar nosotros. Pero el estar enojado y si no a las días y días y días, no, 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 no. En honor al cristiano. Gracias. Qué interesante. Tremendo este mensaje y este tema, doctora Elizabeth. Sabemos que quedan muchas cosas tal vez en el tintero para tratar, pero tendremos la oportunidad, Dios mediante, el próximo miércoles. Y muchas gracias, como siempre, de antemada, doctora, por sus aportes valiosísimos que nos confrontan, no solamente con la palabra, sino también con la conducta como seres humanos que somos. Un abrazo y mil bendiciones. Gracias. Dios te bendiga, paloma. Adiós. Bye, bye. Ahí estaba la doctora Elizabeth Delicio aquí, entre nosotras. Qué tema tan interesante.